Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplaudos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Naruto, puedo organizar tareas del sistema para otros. Capítulo 81 derrotado. La aldea de Shinobi fue un completo fracaso. Chiyo, quien logró escapar del tornado, tenía una cara llena de desesperación, quedaban menos de mil ninjas y la enorme tormenta no había parado. Ella trató de obligar a sus subordinados a exprimir chakra para desatar ninjutsu para resistir la enorme tormenta, pero fue en vano, y la tormenta involucrada en llamas y viento fue aún más frenética. Eso no es algo con lo que puedan lidiar. Chiyo negó con la cabeza, sonrió amargamente y dejó de resistirse. Ante una enorme brecha de poder, cualquier resistencia es super frúa. La misma bestia de cola, ¿hay una brecha tan grande en la fuerza de una cola y nueve colas? La cara de Chiyo estaba llena de confusión. Había visto la sombra del viento reprimir a Ichigo, pero comparado con este tipo de escena, era simplemente la casa de un niño. Por supuesto, ella naturalmente tenía razón, una cola y nueve colas, ocho colas de diferencia, lo cual no es sólo la diferencia en chakra, sino también un punto más crítico. Ese es el poder del pilar humano. No existe una bestia con cola más débil, sólo el poder del pilar humano que puede lograr una cooperación perfecta con la bestia con cola. Pero no es que una cola sea la bestia con cola más débil, después de todo, no hay muchas bestias con cola que puedan sellar, una cola es muy inteligente y también puede dejar escapar el viento, la gente tiene pocos chakras pero suficientes para jugar. Regresa, la tierra del fuego no es un lugar en el que puedas poner un pie. Después de un largo tiempo, la tormenta se detuvo y Fujo manipuló a Susanoo para que fuera con Chiyo y los restos de los ninjas de la vida Shinobi. Sí, no lo mató directamente, sino que dejó la vida de Chiyo y estos ninjas de la aldea ninja de la arena. No es la virgen, pero ahora Konoha todavía está en la etapa estable, en este momento destruir directamente la aldea ninja de arena no puede obtener muchos beneficios, cuando la débil aldea ninja de arena sea atacada conjuntamente por otras aldeas ninja, los beneficios serán relativamente pequeños. Esperará hasta que llegue el momento adecuado para conquistar por completo las cuatro aldeas ninja y luego establecer un país verdaderamente pacífico. Solo él tiene la última palabra en un país en paz. La oveja ya no tiene lana, y lo que necesita no es el país arruinado por el viento. Cuando regrese, recuerda enviar a alguien a Konoha para discutir el tema de la compensación, esta batalla me costará mucha fuerza. Levantando a su sanoro, el nueve colas cargó a Fukian y se dio la vuelta, dejando solo el sangriento campo de batalla y a los aterrorizados ninjas de la aldea ninja de arena. Esta batalla, de principio a fin, los ricos y fuertes los han calculado hasta el fondo, y no tienen ninguna posibilidad de dar vuelta. Derrotado. Chiyo se sentó en el suelo decadente, mirando la calabaza que se había caído de su capa y tenía una cara amarga. Cuando regrese, ¿cómo debería explicárselo a Windshadow? ¿Cómo explicarle al daimyo del país del viento? Esta batalla, originalmente no tenía por qué ser peleada, ella dijo a la fuerza que la sombra del viento le permitió aceptar para vengar a su hijo y a su nuera, y ahora, el precio es bastante trágico. Durante al menos diez años, Sand Ninja Village ya no tuvo el capital para competir por intereses con otras aldeas shinobi. Y también tiene que decir que la sombra del aire, enviando un mensajero de negociación a Konoha. Esta cara, el golpe duele bastante y es bastante fuerte. Konoha tiene tal demonio, a menos que muera, no pienses en provocar una guerra con Konoha. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web. Tingual.com web link de lo contrario, el precio la próxima vez será más alto que ésta. ¿Puedes esperar a que muera? Tenía solo diez años. Cayendo sobre el polvo de la tierra del viento, finalmente se desmayó después de experimentar los altibajos de la vida. Y la noticia de que la villa shinobu declaró la guerra a Konoha se extendió por todo el lugar. Pero cuando las otras aldeas ninja acababan de enviar espías para investigar la inteligencia, de repente descubrieron que la guerra que les preocupaba había terminado a la velocidad del rayo. Sí, se acabó, varios miles de ninjas murieron en la aldea de Sand Shinobu, y los huesos blancos que quedaron bajo la montaña Kirito se amontonaron. Konoha, por otro lado, envió solo a una persona. No, es un niño. Uchiha Fuchi, el aterrador hombre conocido como Naguiyo Kino Uchiha en el campo de batalla del país de la lluvia, encarceló al okage con el poder del trueno para eliminar a las tres generaciones de okage. En esta batalla, Konoha obtuvo una gran victoria. Sin pagar ningún precio, también reclamó por la fuerza el daño de batalla de la villa shinobi de la arena. Este fue un resultado que nadie esperaba y superó sus expectativas. Aunque no querían creerlo, era la verdad, y la villa shinobi permaneció en silencio y no quiso hablar demasiado sobre la guerra. Parece que se discutió, después de recibir la noticia de la derrota de la aldea ninja de arena, las otras aldeas ninja transfirieron directamente las tropas ninja desplegadas en la frontera al mismo tiempo, y parecía que todo había sucedido. Es broma, la aldea shinobi fracasó, Konoha no pagó nada, ¿qué pasaría si atacaran? Y después de haber experimentado la guerra en la tierra de la lluvia, necesitan descansar un rato. Es altamente recomendable que Uchiha Fuchi se convierta en el okage de cuarta generación. Solo las personas ricas y poderosas pueden llevar a Konoha a la paz. Cuatro generaciones de okage. Cuatro generaciones de okage. Y cuando Fukihan apareció en la entrada de la aldea de Konoha con el nueve colas, la escena frente a él lo hizo suspirar y sentirse un poco aliviado. Como él dijo, solo puedes ser okage si eres reconocido. Ahora, lo hizo. Pero cuando es okage o algo así, ¿es realmente tan importante? Aún así estuviste de acuerdo, escuché cuando llegué que algunos aldeanos dijeron que si no fueras okage hoy, se habrían estrellado y muerto en la entrada de la aldea de Konoha. Acercándose a Fukihan, Tsunade susurró con alegría y orgullo en su rostro. ¿Che, te importa la llamada presión de la rueda de pesca? Fukihan hizo pucheros y dijo que le gustaba no estar sujeto a restricciones por naturaleza, ¿cómo podría cambiar de opinión debido a las palabras de otras personas? Espero sinceramente que te conviertas en el okage de cuarta generación. Tsunade dijo muy seriamente. Capítulo 82 La cuarta generación del ascenso del okage se produjo de forma natural, y Fukihan finalmente no rechazó las expectativas de todos y subió a la alta plataforma que pertenecía al okage. ¿Y ahora Konoha realmente necesita un okage que se ponga de pie? Aunque Uchiha Fukihan todavía es joven, ni su habilidad ni sus medios pueden compararse con los de otros. Junto con Tsunade y Kikishuomao a su lado, básicamente no necesita hacer nada, Fukihan no es un mono que vuela al sol, no perizcará esos derechos inútiles y tendrá que hacer todo él mismo. Todo lo que necesitaba era un plan para que el pueblo se desarrollara en su dirección, y nada más. En cuanto así alguien se interpondrá en su camino, a Fukihan no le preocupa. Cuando es lo suficientemente fuerte, cualquier conspiración es ilusoria, Uchiha, confía en que mientras él siga allí, no habrá problemas, las reglas que estableció son perfectas y se ha dejado claro que cualquiera que rompa sus reglas será castigado, y el ministerio oscuro anterior y la guardia Uchiha han seleccionado escuadrones de élite para supervisarlos, y los líderes son sus hermanos mayores Uchiha Fugaku y Kikishuoshigeru. La hora para que el cuarto okage ascendiera al trono se fijó para mañana, y Fukihan, quien regresó a casa, explicó algunas cosas y fue a Konoha Gozan. Esta fue una vez la base de la raíz, pero ahora ha sido completamente destruida y se ha convertido en el instituto de investigación de la gran píldora de la serpiente. Ha pasado mucho tiempo, Fukihan Kun. En la entrada, Orochimaru parecía tranquilo. Saldré de aquí mañana antes de que te conviertas en okage. El agua sucia salpicada ante Tuanzan fue muy efectiva, y la gran investigación de la píldora de serpiente sobre experimentos humanos finalmente se filtró por adelantado, Pero, después de todo, la primera generación de células es muy importante y, de hecho, el tío serpiente la trasplantó a Tuanzan. Similar a este tabú, una vez que se filtre, ¿qué pasará con la gran píldora de serpiente en su corazón? Después de regresar del campo de batalla, la gran píldora de la serpiente ha estado pensando en el valor de la vida, como si tuviera la sensación de caminar por un camino sin retorno. ¿Por qué irse? Fukihan sacudió la cabeza con una sonrisa y dejó ir al tío serpiente. ¿Estás bromeando? ¿Konoa está mal ahora? No, es solo que ya no existe Konoha Oscuro, y parece que ya no soy necesario. Orochimaru miró su propio laboratorio detrás de él, y parecía que sería mucho más difícil encontrar materiales experimentales en el futuro. Está bien, tío serpiente, no diré nada más, tu técnica es útil para Konoha, pero algunas personas no conocen los beneficios de los experimentos humanos, y simplemente piensan que es un tabú, por lo que no pueden entenderlo. Ya lo he estudiado con mi abuela y, en el futuro, enviarás una copia de los resultados de la investigación traídos por el experimento humano al departamento médico de Konoha y les permitirás abrir los ojos cuando llegue el momento. Cuando se trata a quienes carecen de brazos y piernas, ¿aún tenéis miedo de que nadie reconozca los resultados de vuestras investigaciones? Solo hay uno, y los sujetos de futuros experimentos humanos se limitan a los ninjas que contribuyen voluntariamente a Konoha después de la muerte y a los presos condenados a muerte en prisión. Diciendo esto, Fukian sacó un conjunto de libros de texto de biología de sus brazos, esta es la recompensa que da el sistema al realizar una tarea una vez, es obvio que no está interesado, cuando fue a la escuela en su vida anterior, no podía esperar para dormir directamente, ¿cómo puede tener el corazón para mirar estos? Un conjunto completo de libros de texto de biología, con notaciones especializadas de escuela secundaria y universidad. Pero esta cosa es un regalo extremadamente valioso para la gran píldora serpiente. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web, tingural.com web link tómalo, mi jefe de investigación científica, y en el futuro, seleccionaré algunos ninjas a quienes les guste dedicarse a la investigación para luchar contra ti. Metiendo el conjunto completo de biología en los brazos de la gran píldora serpiente, Fukian se dio la vuelta y se fue. Para cuando la gran serpiente reaccionó, el hombre ya se había alejado, dejando solo una espalda. Biología. Con un poco de curiosidad, el tío serpiente pasó la primera página. Entonces, su mirada ya no pudo apartarse de la pila de libros, quedando completamente inmersa en el océano del conocimiento. Esta mirada duró hasta la noche, y cuando su cuerpo no pudo sostenerse, el tío serpiente volvió en sí. Gracias, Fukian Jun. Tomando una respiración profunda, Orochimaru se inclinó en la dirección en la que se fue Fukian. Nadie entendería lo valioso que era aquello para él, y en ese momento, incluso si el libro de los sellos estuviera frente a él, no tendría ningún interés. Este regalo representa su sincero agradecimiento. Y para Fukian es muy placentero guiar a los científicos por el camino correcto. La gente en este mundo siempre mira las cosas con gafas de colores. ¿Está realmente contraindicada la experimentación en humanos? ¿Realmente no hay otros pueblos? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué el cuerpo de Deidara se volvió así? ¿Por qué algunas personas en la aldea Wuyin parecen dientes de tiburón con púas? Son todos secretos turbios que están sucediendo, pero nadie los hace públicos. Pero a partir de hoy, el departamento de investigación científica de Konoha comenzará a funcionar, y Fukian espera con ansias cuántas sorpresas le pueda traer el tío serpiente, quien ha aprendido todo un conjunto de conocimientos de biología. Bueno, vamos tío serpiente, todavía tengo física y química esperándote. Después de una noche sin palabras, a la mañana siguiente, tan pronto como el cielo oscureció, la atmósfera en Konoha comenzó a calentarse. ¿Sabían que a partir de ese día, un ocaje destinado a ser grande aparecería en Konoha? El ocaje de cuarta generación, no, el nuevo ocaje de tercera generación. Así es, según Fukian, el chopper solar volador de simios que fue completamente destrozado ya no es digno de dejar su rostro en la roca ocaje, y no puede ser digno del título de ocaje de tercera generación. Entonces apareció el primer ocaje de puesto de Konoha. Y quien sucedió a Saluto Villinata como la tercera generación de ocaje es Uchiha Fuchi. El hombre como su nombre lo indica. Capítulo 83 Tiene un par de ojos realmente bonitos. Dentro de la cueva poco iluminada, el viejo Uchiha dijo con agradecimiento en su rostro. Sí, lo más importante es que sólo tiene diez años y tiene un hermano biológico. Eijue recordó que tener un hermano y también encender el caleidoscopio, se preguntó si este hombre seguiría el antiguo camino de Uchiha y finalmente abriría el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno. Una vez encendido, me temo que no es algo bueno para ellos. Creo que sería una buena opción si se trata de un heredero. Parece que no siente que Fuchiyan sea una amenaza, y Madara incluso tiene la idea de convertirlo en heredero. Es posible que esa persona no pueda controlarlo. Eijue parecía serio. Madara-sama, a juzgar por su estilo, no es una persona fácil de controlar, y si provoca a la otra parte, me temo que hará algo inesperado. Tus ojos han sido entregados a Nagato, y contra todo Konoha, no tenemos ninguna posibilidad de victoria. ¿No hay posibilidad de victoria? Madara se burló y pensó profundamente, y finalmente miró su viejo cuerpo y se calmó. Lo que necesito es el tipo de persona que sea cálida y amable de corazón y tenga esperanza en cualquier cosa, y una vez que esa persona cae en la oscuridad, experimentará cambios horribles. Probablemente no encaja realmente, sigue mirando. Sacudiendo la cabeza, Madara cerró los ojos. Por el bien de todo el mundo ninja, aún podrá sobrevivir unos años más. Su sucesor es importante, y antes de resucitar, el sucesor es Uchiha Madara quien hace cosas en su nombre. Al escuchar las palabras de Madara, Kuro suspiró aliviado. También tenía mucho miedo de que Madara estuviera caliente y quisiera planear algo malo para Uchiha Fukian, y luego inducirlo a entrar en la oscuridad. Pero es lógico que haya visto la tabla de piedra dejada por los seis inmortales, después de todo, cualquiera que haya abierto el calidoscopio puede verla, ¿estás seguro de que no reaccionó en ese momento? Madara preguntó con curiosidad. No puedo decir que no responda en absoluto. Eiji, que había estado observando a Fukian durante mucho tiempo, de repente se sintió un poco antinatural. ¿Cómo reaccionó? Bueno, le eché un poco de orina encima y luego le escupí, eso es todo. Eijiwe dijo torpemente. Por supuesto, incluso él es solo un mortal ignorante. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web. Tinyurol.com weblink En un instante, Madara perdió el interés y la tabla de piedra que registraba el verdadero camino hacia la paz fue tratada así. ¿Por qué? ¿Por qué quería cambiar el mundo ninja de acuerdo con la práctica de la tabla de piedra después de leerlo y realmente hacer que el mundo sea pacífico? Esta es la diferencia entre las personas, algunas personas nacen salvadoras, algunas personas son embarradas y no pueden soportar el muro. Son solo un par de caleidoscopios, ni siquiera sabe cómo abrir el caleidoscopio eterno, que así sea, continúa observando el mundo ninja y continúa infiltrándote en las fuerzas de la aldea oculta de la niebla, y cuando encuentre al heredero, usaré la aldea oculta de la niebla como fuerza de reserva. Sacudiendo la cabeza, Madara de repente no tenía idea de Uchiha Fukian. A veces es así, parece algo momentáneo. ¿Los diferentes caminos no conspiran unos contra otros? Tal vez este sea Madara, cuando tu fuerza sea muy diferente a la suya, no te mirará de manera diferente. Y en su vida, solo mil pilares de mano pueden someterlo. Es una lástima que los pilares estén muertos. No podía ver cómo sería el mundo que construiría. Y el ocaje de Konoha cambió de dueños y todo fue evolucionando de manera constante. Fukian, quien organizó la tarea, básicamente no se preocupó mucho por los problemas de la aldea, no había necesidad de molestarse con ayudantes, o esa frase, él solo era responsable de establecer la dirección general. Ahora solo hay un problema frente a Konoha, y es la pérdida de Konoha después de la segunda guerra shinobi. La guerra es por dinero, y aunque Konoha tiene mucho dinero, no es suficiente para lidiar con las otras cuatro aldeas shinobi al mismo tiempo. Sí, el plan de Fukian es atacar las cinco grandes aldeas ninja al mismo tiempo. Pero no ahora, sino en el futuro, después de que el grupo de ninjas de Bofenswomen haya crecido por completo. También es la tercera guerra mundial ninja en el futuro, lo que trae la oportunidad de enegrecer el suelo. En la obra original, Konoha se enfrentó al ataque de las cuatro aldeas ninja al mismo tiempo en la tercera guerra mundial shinobi. La intención de batalla representativa incluye a Kirito Montam enfrentándose a San Shinobi, Bofenshuigate haciendo explotar el puente Shenuubi, Bofenshuigate luchando con la cuarta generación de Tundershadow y Kirabi, y finalmente Woojin Villaje, los ojos blancos de King. En esta batalla Konoha se resistió abruptamente, lo que significa que Konoha tiene la fuerza para atacar las cuatro aldeas ninja principales al mismo tiempo. Después de todo, ahora que Konoha Fukian está en el poder, los tres ninjas no se irán por el momento, y Zilai Fukian es demasiado vago para preocuparse, pero ya lo ha dicho muy claramente, pero cada vez que estalla una guerra en la aldea, privará directamente a Konoha de su identidad como ninja sin regresar, lo cual es una orden estricta. En la obra original, Zilai no es nada para deambular, retrocede medio paso lentamente, por lo que sucederán tantas cosas, por eso esta vez dijo directamente que sí, que no se levantara en tiempos de guerra, que no fuera digno de ser la gente de Konoha. Además de los tres Shinobi, Kikisuo Shigeru no se suicidará por el encuadre del nivel medio y alto de la obra original, más la nueva generación que ha crecido, los hermanos Hinata y la mariposa Inuga, que hay que temer de tal elite de Konoha. Y además el propio Fukian. Él cree que un futuro mejor le espera. Capítulo 84 Konoha, que acaba de experimentar la guerra y ha cambiado de lugar en Okage. El desarrollo parece problemático a los ojos de los demás. Y la gente del mundo exterior no cree que el clan Uchiha pueda realmente liderar Konoha, en su opinión, esas personas están locas. Pero alguien más es alguien más. ¿Quién es Fukian? Abrió el complemento y no necesitó explicárselo a nadie. Sentado en la oficina que pertenecía al Okage, Fukian respiró profundamente. Sobre la mesa frente a él había escrito un plan. Técnica de mejora de la fuerza general de Konoha. Existen pautas de cultivo específicas para cada ninja de todas las edades. Los planes no existen para verlos sino para practicarlos. Es importante tener claros estos dos puntos. Algunas personas no lo completarán a tiempo incluso si establecen un plan, después de todo, la llamada inercia es la raíz de las personas. Lo que Fukian tiene que hacer es obligar a todos a trabajar duro para cultivarse juntos. Mientras termines de cultivar cada día y sientas que has mejorado significativamente, tendrás más energía en la cultivación. Sistema, programa tareas. Objetivo de la misión. Toda la aldea de Konoha está formando ninjas. Shinobi inferior, Shinobi medio y Shinobi shan, la dirección principal de ataque está aquí, y la tarea se emite de acuerdo con este plan. Período de formación, 5 años. Con un movimiento de su gran mano, Fukian cerró lentamente los ojos. En mis oídos se escuchó un estallido de tonos del sistema, que no eran más que la noticia de la deducción de puntos de misión. Fukian no está angustiado. La razón es sencilla. Hay una recompensa por lo que das. Una vez que se publiquen estas tareas, traerán grandes recompensas a Fukian, independientemente de si se completen a tiempo o no. Y con tanta gente en la aldea de Konoha, ¿en qué medida mejorarán esas recompensas para Fukian? Sin que él lo supiera, fue un intento audaz. Básicamente consumió todos sus ahorros anteriores. Él no está angustiado, puede ganar más cuando los puntos de tarea se acaban y gastar los puntos de tarea limitados donde deberían gastarse para mejorar, para realmente ganar un punto de apoyo en este mundo. La trama ha sido completamente cambiada por él. El propio Fukian no sabe si todo se desarrollará como esperaba. Por ejemplo, en la Cuarta Guerra Mundial Ninja en el futuro, frente a oponentes de los seis niveles, puede aplastarlos hasta el final. También está la familia Otsuki escondida detrás de escena. Esos son oponentes de nivel monstruo. Para proteger la tierra bajo sus pies, necesita hacer muchos preparativos. Con el aviso del sistema, todos los ninjas de Konoha quedaron atónitos al mismo tiempo. Ya sea un maestro de la espada como Kikishu Oshigeru que está a punto de alcanzar el nivel de sombra, o un Feng Shui Mon de Onda que acaba de graduarse de la escuela ninja. Después de unos minutos de silencio, todos llegaron a sus lugares de entrenamiento habituales. No les dije nada más a mis compañeros. En lugar de eso, empieza a ejercitarte seriamente. Este escenario ocurre simultáneamente en cada campo de entrenamiento. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web. Tinyurul.com weblink Todos los ninjas fueron puestos en entrenamiento, una escena nunca antes vista. Todo gracias a las tareas del sistema. Este es un nuevo uso del sistema de misión de nivel divino. Existen también medios auxiliares para alejar el flagelo de los demás. Un medio poderoso para hacer que toda la fuerza de una aldea aumente de forma constante. La palabra nivel Dios es bien merecida. La tarea ha sido asignada. Todavía sentado en la posición del ocaje, Fukian abrió los ojos. Al escanear un pequeño balance de puntos de la tarea, tuvo un pequeño dolor de cabeza. Como esperaba, el plan de cultivo de cinco años borró directamente sus puntos de misión, y si no hubiera tomado las nueve colas para matar locamente a los ninjas de la villa ninja de arena antes, y también desbloqueado los logros de convertirse en el patriarca del clan Uchiha y convertirse en ocaje, me temo que no sería suficiente. Ejem, sistema, ¿cuántos puntos de misión se recompensan por ese logro de estrategia? Entrecerrando los ojos, Fukian preguntó con amabilidad. Bueno, ¿te refieres a esa rama de logros del palacio de cristal, verdad? Esa necesita ser completada poco a poco, y la cantidad de puntos de misión otorgados es diferente dependiendo de la persona que la guíe. Por ejemplo, Tsunade, a quien llamas abuela, vale 500 puntos de misión. Y esas dos madres hijos proféticos originales, una persona con mil puntos de misión, y cuando se reúna el número suficiente, se abrirá la sucursal de logros del palacio de cristal. ¿Mucho? Fukian tragó saliva. La rama de logros del palacio de cristal obviamente le dejó hambrientos. Y la llave para abrir la puerta del palacio de cristal es la abuela. Es de noche. Tierra del clan de las mil manos. Fukian aprovechó la oscuridad para colarse en la habitación de Tsunade. Estallido. Retumbar. Con el rompimiento de la puerta, bajo el pozo con forma humana, Fukian se estiró. De hecho, todavía es demasiado pronto y alguien no quiere soportar la mala fama de ver vacas viejas comiendo hierba tierna. Parece que tendremos que esperar un tiempo. Encogiéndose de hombros, Fukian abandonó el clan Senju, dejando solo a Tsunade en la habitación con una cara sospechosa y tímida. Tiene solo 10 años, casi no me contuve, este chico se desarrolló en el útero. Dios sabe por lo que pasó. Y todo en Konoha va por buen camino. Los resultados del plan de misión nacional fueron notables, y Fukian acababa de despertarse al día siguiente y se sentía bastante cómodo escuchando el sonido del aviso en sus oídos. Bajo el ninja Fenjuimen para completar el cultivo básico de ninjutsu, el anfitrión recibe recompensas dobles y el poder del ninjutsu aumenta en un 2%. Nakashi Nobunarashikaiza completó el entrenamiento de imitación de sombras y el anfitrión recibió una recompensa doble, desbloqueando automáticamente el arte secreto de la imitación de sombras. Shanglin 20 y al final de cada entrenamiento por fases, como se esperaba, su mejora fue el doble que la de todos juntos. Tan felices y edificantes, los ricos y fuertes siempre son felices. Obtenga una mejor comprensión de la aplicación del sistema. Capítulo 85 Shin Konoha, bajo la guía de Fuji, se está volviendo cada vez más fuerte. Un ambiente tan entusiasta para el entrenamiento también hizo que en este pueblo rejuvenecieran una pasión que no se había visto desde hacía mucho tiempo. Adiós a la oscuridad, solo queda la luz. Los orgullosos miembros del clan Uchiha también estaban sujetos a las reglas establecidas por Fukian, y nadie las desobedeció. Los cambios del clan son todo mérito de los ancianos del clan, y lo que tienen que hacer es hacer bien su trabajo bajo la guía de los ancianos del clan, proteger Konoha y eso es todo. Todo parece ir mejorando. Pero cuando unas cuantas personas llegaron a Konoha bajo el estandarte del Daimyo del País del Fuego, esta hermosa atmósfera pareció destruirse. ¿Dónde está Uchiha Fukian? ¿Por qué no viniste a saludarme? A la entrada de la aldea de Konoha, varios visitantes vestidos con trajes chinos tenían una actitud extremadamente arrogante. Y Fugaku, quien era responsable de consolidar la fuerza defensiva de la aldea, frunció el ceño, si fuera un forastero quien dijera algo así, tan irrespetuoso, ya lo habría aboceteado. Pero la otra parte vino a consolar a Konoha en nombre de la Nación del Fuego. Allí se establece la relación entre el pueblo y el estado. Konoha necesita los fondos de la Nación del Fuego para mantener sus operaciones y cultivar talentos, mientras que las fuerzas armadas cultivadas por la aldea lucharán en nombre de la Nación del Fuego y traerán beneficios al país. En el pasado, la relación entre los Daimyo de la Nación del Fuego y Konoha todavía era buena, pero parece que esta vez se produjo un golpe de estado en Konoha, lo que provocó el descontento de los Daimyo. Lo más importante es que APC y Ituan zanarán cosas, y básicamente hay muchas cosas que honran a estos ministros. Pero ahora, el nuevo Okage tomó el trono y ni siquiera saludó al Daimyo. Esto dejó a la otra parte muy insatisfecha. Provocará el cuestionamiento previo. Lo estás escuchando en novelas New Kien. Tuitea en la puerta de Konoha por la mañana. En ese momento, Fukian, quien recibió el aviso, se acercó en pijama y reganó, y finalmente se metió en la cama de su abuela anoche, aunque no pudo hacer algunas cosas extrañas, pero todavía estaba disfrutando de la temperatura de su hermana y no quería levantarse. Ser llamado de repente para tratar un problema es una persona que se sentirá molesta. Eres Uchiha Fuchi, el que eliminó asaltó Villinata sin autorización y se autoproclamó la tercera generación de Okage. Al mirar al hombre extremadamente joven frente a él, el representante del Daimyo frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Puede ser un Okage? Sílaba. Una bocetada directamente en la cara de la otra parte, Fukian no escatimó ni la más mínima mano. Cuando la cara del niño se estrelló contra el suelo, los mensajeros y guardias que estaban detrás de él volvieron a la realidad. ¿Qué estás haciendo? El adjunto del diputado preguntó enojado. ¿Golpeaste a alguien, no lo viste? Muy apresurado por el agua, Fukian miró a Fuyue. Hermano mayor, átalos a todos y espera hasta que esté listo para dormir. El gas que se levanta del segundo hermano sigue siendo muy pesado. La comisura de la boca de Fugaku se crispó y el clan con los Uchiha presionó directamente. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web inyuro.com web link ¿Estáis todos locos? ¿Dainyo tu madre? Fugaku se burló y también le dio una bofetada. Los guardias del llamado mensajero Dainyo probablemente no sean tan altos como el nivel de lucha de los shinobi de Konoha y todos ellos han sido secuestrados. Este es el mundo de los ninjas. Nunca le corresponde a la gente común tener la última palabra. Al final del día, el regreso de Fugian a la jaula finalmente despertó. Después de limpiar y comer algo, llegó al lugar donde estaba preso el llamado mensajero Dainyo. Sabes, si tienes una mejor actitud, tal vez te trate como a un invitado. Sentado en la silla, mirando a las pocas personas que estaban atadas y no podían moverse, Fugian habló lentamente. ¿Quieres rebelarte contra el Dainyo tratando así al mensajero del Dainyo? Obviamente, la bofetada que le dio Fugian por la mañana no lo despertó. ¿Rebelde? ¿Quién se revela? ¿Rebelarse contra quién? ¿Dainyo de la Nación del Fuego? Fugian no se enojó, simplemente se acercó a él y lo miró directamente. No creo que hayas podido resolver un problema durante todo este tiempo. Durante el período de los reinos combatientes, no existían las llamadas cinco grandes potencias, fue después de que se establecieron estas aldeas ninja que hubo exceso, y ustedes son solo el objeto de protección de las aldeas ninja. En otras palabras, ustedes dan dinero para protección y nosotros ayudamos al llamado país a luchar. Pero vuestro país nunca ha provocado una guerra. En este mundo, siempre son los más fuertes quienes tienen la última palabra, los Dainyo, le dan algunos beneficios a la aldea Shinobi y realmente creen que son los líderes. Al mirar al mensajero Dainyo, el rostro de Fugian estaba lleno de desdén. ¿Qué sería la Nación del Fuego sin Konoha? ¿No sería basura para ser masacrada? ¿Aún estás cuestionando a tu protector? No existe tal razón. Kimushuomao. Después de hablar, Fugian gritó hacia la puerta. Cuando era aprendiz, no llamaba a maestro, sino que lo llamaba por su nombre. Esto significa que está ejerciendo su derecho a ser un okage, y en un estado de preparación, la relación entre el líder y sus subordinados es superior a la de maestro y discípulo. Esa es su regla. Por lo general, está bien bromear y ser cálido, y cuando quieres hacer algo, debes ser serio. Los subordinados están aquí. Colmillo Blanco entró en la habitación y arqueó la mano. En tres días, le daré al alto nivel de la Nación del Fuego una nueva apariencia, los obedientes permanecerán y los rebeldes serán asesinados. En este mundo, los fuertes siempre han tenido la última palabra, la gente común no está calificada para comandar ninjas. Capítulo 86 La esencia de este mundo es que hay leche para beber con el puño grande. Las palabras no son ásperas. La razón por la que el País del Fuego es poderoso es porque Konoha es fuerte, y una aldea con fuerzas armadas completas detrás del Daimyo, naturalmente se levanta con arrogancia. Pero en otras palabras, esta no es la capital que el Daimyo puede pretender ser frente al Ocaje. Sin Konoha, el Daimyo no es nada. Y la actitud del Daimyo de la Nación del Fuego claramente estaba acostumbrada por el Ocaje anterior. Algo anda mal con el cuerpo. Hay que tratarlo. Lo más importante es que Fukian no tiene tres generaciones y puede tragarse su ira y pedir dinero. Cuando generalmente no tiene dinero, optará por agarrarlo directamente. Como sugiere el nombre, se trata de una tarifa de protección. Ahora que la persona que paga la tarifa de protección de repente se ha vuelto fuerte, definitivamente no podrá soportarlo. Los mensajeros Daimyo en tierra ya estaban aturdidos. Nunca habían visto un Ocaje tan arrogante. Está claro que está subordinado al Estado y ahora incluso amenaza con controlar el País del Fuego. ¿En qué estaba pensando? ¿Podría haber cambiado la relación entre el país y el pueblo debido a la aparición de este hombre? El mensajero no lo sabía y miró al Ocaje que no jugaba a las cartas según el sentido común. ¿Sólo ahora sabes que debes tener miedo? Nocturno. Fukian negó con la cabeza, ya no estaba interesado en seguir hablando con él. El llamado Daimyo es aparentemente el controlador de la línea vital de la Nación del Fuego, pero, de hecho, todo en este país debería ser decidido por el Ocaje. La parte realmente oscura empezó a actuar. ¿Qué tan poderosa es la eficacia de combate de los guardias directos ricos y poderosos? Nada comparable con los abigarrados guardias de esos Daimyo. La batalla terminó más rápido de lo esperado. Al anochecer, Fukian había recibido un mensaje de Kikishuo Shigeru, diciendo que todo iba bien, y que el alto nivel de la Nación del Fuego había sido purgado y había quedado completamente reducido al RBQ de Konoha. La lana salió de las ovejas, y Fukian no destruyó directamente a esas personas, necesitaba que esas personas acumularan riqueza y luego las enviaran al bolsillo de Konoha para desarrollar Konoha y obtener suministros militares. La guerra es una cuestión de dinero, y sólo con suficiente dinero y comida podemos estar libres de preocupaciones. De la noche a la mañana, la Tierra del Fuego cambió drásticamente. Cuando los demás Shinobi de la aldea volvieron a la normalidad, el Sutra terminó. Unos días después, en el escritorio de Fukian, aparecieron varios amores. Las demás aldeas ninja, excepto Konoha, comenzaron a denunciar a Konoha, pero todo era truenos y lluvia. La segunda guerra ninja acaba de terminar y todas las aldeas están descansando. No todos cuentan con la ayuda de los ricos y fuertes, y necesitan compensar un poco las pérdidas de la guerra. Justo después de denunciar, la relación entre la aldea Shinobi y el país de repente se volvió ambigua. Típico es el país del viento, durante mucho tiempo, el Daimyo del país del viento no menospreció a la aldea ninja de arena, por lo que la relación con la aldea ninja de arena era muy mala, pero después del incidente en Konoha, el Daimyo del país del viento extrañamente tomó la iniciativa de apoyar una ola de aldea ninja de arena, por lo que la aldea ninja de arena, que estaba escasa de fondos después de la guerra, mejoró. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web, tinworld.com weblink pero esto, obviamente no puede satisfacer a las tres generaciones de sombra de viento en la aldea ninja de arena, la sombra de viento más fuerte de la historia hizo las cosas de manera extremadamente limpia, y después de ver que el Daimyo se ablandó, envió directamente a un ninja para lavar la mansión del Daimyo en sangre. Es mejor que Konoha. Por supuesto, todo esto también se basa en la razón por la cual Sand Shinobu no se ha visto menos afectada por los Daimyo del país del viento durante este periodo. Al fin y al cabo, la razón sigue siendo rica y fuerte. El golpe de estado en Konoha tuvo éxito, y el primer enemigo complicado fue la aldea Shinobu, pero la batalla entre Chiyo y Fuki fue sin duda el bando que perdió estrepitosamente. El Daimyo, que originalmente no esperaba el éxito de Sand Shinobi Villaje, se volvió aún más intenso, señalando la nariz de las tres generaciones de sombras de viento y regañándolos sin cesar. De la muerte sólo se puede decir que la merece. Las palabras de Fukian no están del todo equivocadas. Este mundo está dominado por los más fuertes. ¿Por qué los ninjas están sujetos al Daimyo? Cuando se transmitieron los asuntos del país del viento, la relación entre el ya ambiguo país y la aldea se volvió aún más ambigua. Aunque las sombras de las otras aldeas Shinobu nos movieron, su actitud hacia el Daimyo también cambió mucho. Pero al final no lo consiguieron. Porque el Daimyo dio más apoyo que antes. Esto es una muestra de delicadeza, quitándose el disfraz de los llamados Daimyo, son sólo un grupo de personas comunes y corrientes que están desesperadas por sus vidas. El mundo ninja comenzó a calmarse nuevamente. Y el programa de formación de cinco años aún continúa. Un día, cuando Fukian se infiltró con éxito en la casa de Tsunade, logró una gran hazaña. El primer paso en la construcción del palacio de cristal. Por fin terminó. El tema de ser una bestia, o de si una bestia es inferior, ha sido discutido muchas veces por los hombres desde la antigüedad. De todos modos, Fukian elige ser una bestia. Después de todo, él nunca se consideró una buena persona. Refrescado y saliendo de la habitación de Tsunade, Fukian pateó a los nueve lamas que estaban en cuclillas en la puerta para comer tiras picantes, dos vidas como personas, ¿cuánto tiempo ha estado esto conteniéndose? De todos modos, ahora sólo quiere decir una palabra de consuelo. ¿Por qué estás pateando al tío Ben? Agraviado subió de nuevo, aunque todavía mantenía la forma de un niño, pero en este momento los nueve lamas estaban obviamente gordos, y este producto comenzó a tener branquias como un gato, y se veía muy lindo. No presté atención, no sabía que estabas en cuclillas en la puerta por la mañana. Fukian se encogió de hombros y tomó las orejas del nueve lama en sus brazos. Ahora es el señor de nueve colas de Konoha. Bajo la fabricación de Fukian, los nueve lamas también lograron derrotar a la aldea ninja de arena. Ese sonido era bien merecido. ¿Crees que el tío Ben lo piensa? Ese tipo vino a ti y te dijo que quería verte antes de irse. Los nueve lamas tomaron otro bocado de tiras picantes y dijeron. Este es un lugar prohibido para los hombres de Konoha, y hay chicas que les gustan a los ricos y fuertes, por lo que, naturalmente, no pueden entrar. ¿Eh? ¿Me estás buscando? Fukian asintió y salió con los nueve lamas en sus brazos. Capítulo 87 ¿Te vas? Se oyó una ráfaga de pasos. Afuera del patio, Hiraiya estaba sentado bajo el árbol mirando el paisaje, y su espíritu era bastante bueno. Probablemente desde el principio, su incomprensión hacia la familia Uchiha y los ricos y poderosos desapareció. Era un pueblo tan bonito que él realmente quería encajar. Pero algunas personas tienen el viento en la sangre, y si no pueden parar, el viento se detiene en el biogás, lo cual será aburrido. Sí, el pueblo está en tus manos y ya no tengo preocupaciones. Hiraiya giró la cabeza con una expresión diferente en su rostro. ¿Perder? Todavía estoy solo. Pero es más libre. La historia de Ojiye Hiraiya no ha terminado, y él también se embarcará en el camino para encontrar al niño del destino. Tres generaciones de Okage, lo que me dijiste antes, lo recordé, no importa donde esté, si Konoha tiene un lugar donde me necesiten, regresaré lo antes posible. Tenga la seguridad de esto. En ese momento, saludó con fuerza a Fu con alegría y sinceridad. No hay duda de que la presencia de este hombre salvó Konoha. Él puede permitirse este regalo. No hay prisa, siéntate. Fukian negó con la cabeza y tiró de Hilaiya para que se sentara en la piedra. No he tenido tiempo de hablar contigo antes, pero ahora todavía quiero hablarte de algo. Como Okage, o como amigo. Hiraiya preguntó con una sonrisa. Quizás después de estar en contacto con su maestro durante mucho tiempo, a veces se muestra indeciso. La naturaleza es una amiga. Le dio una palmadita en el hombro a Hilaiya, aunque Fukian era mucho más joven que él, pero en este momento realmente consideraba a Hilai como un amigo. Nuestra filosofía es diferente, hay que tenerla clara. Suspirando, Fukian dijo. ¿Queréis buscar al niño de la profecía, cuya presencia cambiará el mundo, para que todos puedan entenderse y entonces alcanzar la verdadera paz? Pero como te dije, comprender esta cosa es un misterio y la guerra sigue siendo inevitable. ¿Cómo puede una persona que ha comido lo suficiente comprender la sensación de hambre? Para decirlo suavemente, Tsunade se convierte en mujer, no te sentirás bien en tu corazón, esto es natural, pero eres diferente a los demás, aunque es incómodo, pero también me bendecirá a mí, pero a los demás, tu mentalidad. Mi ideal no es el que te imaginas, desde el principio solo quería estar tranquilo con la gente que me gustaba y vivir bien. Entiendo la dificultad de lo que hacía, pero no entiendo a Uchiha, lo que lo llevó a ser lo que es. Para decirte la verdad, si los hijos de la profecía en el futuro todavía quieren que las personas se entiendan en todos los lugares que dices, me temo que me pondré en tu contra. Levantándose lentamente, Fukian sostuvo las nueve colas y miró a lo lejos. Antes, solo quería proteger a la familia Uchiha y a la gente que amaba, pero ahora, quiero proteger una aldea. Quien se mete conmigo, tendrá que pagar el precio. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web, tinjurl.com weblink y sobre la base de la protección, quiero hacer que este mundo esté completamente unificado y no habrá más desastres. ¿Es este su volumen de gas? Zirai también tenía una pequeña sorpresa en sus ojos y estaba un poco sin palabras. Pero antes de la unificación, habrá más guerras violentas. Suspirando, Hirai ya sonrió amargamente. Entonces, todavía no puedo entender tu enfoque y mira, tú que quieres que la gente se entienda entre sí, después de todo no entiendes a los demás. Y un pedo, ¿eh? Fukian tocó el cabello de las nueve colas y nunca dejó de comer tiras picantes de principio a fin. Sí, no puedo comprender a los demás y dejar que los demás me comprendan. Hirai ya negó con la cabeza. Este viejo es pedante. Mientras comían las tiras picantes, los nueve lamas miraron a Ziraiye con desdén. Aprende los seis caminos del viejo, si no puedes entenderlos, deja que otros quieran ir, enredado en un pedo. Jefe, en el futuro, si sometes a la gente de este mundo y le permites ver el mundo donde realmente no hay guerra, ¿no lo entenderá? Mirando a los nueve lamas con asombro, Ziraiye también le dio unas palmaditas en la cabeza con fiereza. Sí, pedo enredado. Ahora que Konoha se estaba volviendo cada vez más fuerte en las manos de este hombre, que era lo que esperaba ver, ¿de qué más estaba preocupado? ¿Hacer la guerra? La actuación de Fukian en el campo de batalla es suficiente para demostrar su fuerza, lo más crucial es que sólo tiene diez años. Antes sólo quería proteger a una familia, ahora quiere proteger a Konoha. Bueno, esperaré ese día. Ziraiye también asintió, queriendo extender la mano y tocar los nueve lamas como una mirada rica y fuerte, pero sabía que en un instante los nueve lamas se asustarían. Casi me olvido de que esta casa es una auténtica nueve colas. En otras palabras, una combinación de odio. ¿Es sólo que y esto come lo mismo que un perro de carne, ¿es realmente el nueve colas? Jiraiye cayó en profundos pensamientos. No te enviaré, pero recuerda lo que dijiste y regresaré cuando Konoha te necesite. Poniéndose de pie y dándole una palmarita en el hombro a Jiraiya, Fukian se giró y se fue. La guerra nunca se detendrá. Y no pasó mucho tiempo entre la segunda guerra mundial ninja y la tercera guerra mundial ninja. El plan de mejora de cinco años de Konoha avanza de forma constante. La eficacia de combate de todos ha mejorado significativamente. El mayor beneficiario sigue siendo el propio Fukian. El tiempo vuela. En el entrenamiento de alta intensidad transcurrieron cinco años tranquilamente. Capítulo 88 Cinco años pasaron en un instante y Konoha cambió drásticamente. Fukian, que viajó por el imperio celestial, tenía otra forma de administrar la aldea, y el área comercial, el área agrícola, el departamento médico, el departamento de investigación científica, el departamento militar, etcétera, se habían establecido completamente. Ubicado cuidadosamente en todos los rincones de Konoha villaje, parece muy cómodo estar ordenado. El proyecto de renovación comenzó hace unos años y todo muestra el pensamiento y la sabiduría únicos de Fukian. Naruto-sama, hay información de la frontera del país del viento, por favor échele un vistazo. El imponente edificio Okage se ha transformado en el centro neurálgico de Konoha, y los jefes de varios departamentos trabajan en este edificio todos los días. Una pequeña ola de sol con cabello rubio entró respetuosamente y se medio arrodilló frente a Fukian. En los últimos cinco años, su crecimiento ha sido evidente. En el Konoha actual, mientras tenga la capacidad, la responsabilidad, la obligación y la voluntad de trabajar duro, habrá un mundo propio. Con sus habilidades, Little-san se ha convertido en uno de los miembros de la escolta de Fugaku. Responsable de ordenar la inteligencia en la frontera cuando nada está bien. Como mínimo, después de aprender a borar con éxito al dios del trueno, la velocidad de transmisión de inteligencia en la puerta del Feng Shui de las ondas se considera rápida, y Fukian lo envía a menudo a la frontera para detectar al enemigo. Bueno, es una especie de rutina para el pequeño sol. En este momento, el culto a la riqueza y la fuerza ha alcanzado cierta altura, y Konoha puede tener la nueva apariencia de hoy, todo gracias al señor Okage. La tercera generación de Kaze Kage ha desaparecido, y la gente de la aldea Shinobi de la arena sospecha que Konoha lo hizo, y quieren atravesar la línea de defensa de Konoha y entrar al país del fuego para encontrarlo. Dejando de lado la inteligencia, Fukian miró la puerta del agua. ¿Qué opinas? Probablemente, la desaparición de la sombra del viento es solo una razón, quieren aprovechar la oportunidad para ingresar al país del fuego para sondear la inteligencia de Konoha. La forma de pensar de Watergate es rápida, pero no da en el blanco. Al mirar nuevamente la inteligencia, Fukian tenía una mirada juguetona en sus ojos. Parece que el recién nombrado Win Shadow Lwosa en funciones no ha aprendido de la guerra de hace unos años. La guerra está a punto de estallar de nuevo. ¿La guerra está a punto de estallar? ¿Bofenshuimen quedó atónito, pero la sombra del viento desapareció, y era tan grande? ¿Solo esto, también provocará una guerra? Así es, la desaparición de Win Shadow fue solo la mecha. Fukian dijo a la ligera. Parece que controla la política del país del viento, y no está muy dispuesto a sentirse solo. En términos sencillos, el viento ha parado y la lluvia ha parado, Lwosa lo siente. Explosión. Algunos no se contuvieron y Watergate casi se rió. Obviamente era un tema muy serio como la guerra, pero cambió de la boca de Naruto-sama a otro sentimiento. Parece que Naruto-sama sabe desde hace mucho tiempo que el país del viento no será colonizado, y desprecia bastante a su agente, Kazekage Rasa. Además, hace unos años, Naruto-sama conquistó por completo a Chiyo en la Villa Shinobi de la arena con una persona y una bestia, haciéndola comer mucho, y ahora el país del viento no debe ser puesto en los ojos si quiere regresar. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web, tingural.com weblink allí en la frontera, ¿cómo respondemos? Watergate preguntó con curiosidad. Debes saber que estoy muy acostumbrado a ello. ¿Quieres venir a Konoha para encontrar tres generaciones de sombras de viento? Primero deja que Ludo Sha grite tres papás, de lo contrario, los ninjas de la aldea ninja de arena vendrán y matarán uno por uno. Tocando ligeramente el nueve colas que estaba a su lado, Fukian dijo. Grita tres veces Papi y la comisura de la boca de Watergate se cristo. Un acto de este tipo es probablemente similar a una declaración directa de guerra. Sin duda, eso es lo que quise decir. Los ojos de Fukian brillaron. El Konoha actual no es el pueblo ruinoso del libro original, donde solo queda la puerta de Onda Fenshu y para soportar las tres guerras. Es la primera aldea ninja que combina alta tecnología y ninjutsu avanzado. Ya había enviado un mensaje a Jiraiya y pronto los tres shinobi se reunirían nuevamente en Konoha. Por supuesto, venir al punto no es el punto, solo regresar y causar sensación. Además de ellos, están Kikishu o Shigeru y la nueva generación de ninjas que han crecido. La primera generación de la mariposa cerdo ciervo. Los hermanos y Uga, el duro clan Uchiha. Trabajarán juntos para hacer lo que los ricos y fuertes quieren. Un Konoha como este no es algo que otros puedan pisotear a voluntad. Él solo quiere estimular a Raisa y luego comenzar una guerra, esta vez quiere que todo el mundo ninja sepa lo fuerte que es en Uchiha Fukihan. Jefe, pelea. Los nueve lamas bizcos que estaban sobre la mesa bostezaron y parecieron estar algo interesados. Golpe, una docena cuatro. La puerta del agua ya se había ido y Fukihan golpeó su escritorio y miró directamente al nueve colas. Hewer, ¿quieres jugar con cuchillos? Sí, sí. Asintiendo ferozmente, los nueve lamas acudieron instantáneamente al espíritu. La última vez que Susano fue demasiado adicto a la pretensión, esta vez, sintió claramente que el poder de la pupila de su maestro perfecto era aún más fuerte. Incluso cerca del punto Uchiha que recuerda como un caleidoscopio eterno. Otras palabras. La familia Uchiha, esos ojos aparecieron de nuevo. Come más tiras picantes y toca el torbellino del tornado de nueve colas cuando llegue el momento. Dándole unas palmaditas en la cabeza al nueve lama, Fukihan se levantó y salió de la oficina. Como se acerca la guerra, también tiene que hacer algunos preparativos. Por ejemplo, ir al laboratorio de la píldora de la gran serpiente para ver si hay algunos inventos nuevos. Capítulo 89 Fukihan Kun, este es un dispositivo de amplificación de chakras recién inventado, que se usa en el cuerpo y el ninjutsu liberado se puede mejorar ligeramente. Y esta medicina, usando las células primarias que dejó Tuanzo, diluyéndolas hasta cierto punto, y luego usando la base biológica que me diste, agregarle un medicamento que estimule a sus propias células, lo que a veces puede salvar la vida de personas heridas en el campo de batalla. Y esto, después de comerlo, el chakra se multiplicará en un corto periodo de tiempo, pero los efectos secundarios son relativamente grandes y es la única opción cuando estás desesperado. Y la antigua base raíz se ha transformado por completo en una institución de investigación científica de Konoha, y la persona a cargo es la gran píldora serpiente frente a él que parece estar presumiendo. Fukian esperó tranquilamente su historia. A lo largo de los años, cuando los experimentos con seres humanos se han puesto en práctica, es natural que hayan surgido oponentes. Pero cuando realmente disfrutaron de la investigación que trajo consigo la gran píldora de la serpiente y de los beneficios que les trajo, dejaron de clamar. La razón por la que Konoha se está desarrollando tan rápidamente es que la tecnología poderosa es una base indispensable. La contribución que Orochimaru ha hecho a la aldea es obvia para todos. En cuanto a los experimentos con humanos, no sentirán nada si solo utilizan como sujetos de investigación a criminales condenados a muerte o a rebeldes capturados desde el exterior. Ese es el encanto de los científicos. Hiciste un buen trabajo. Palmeando el hombro del tío serpiente, Fukian expresó satisfacción. Se acerca la guerra, y estas cosas serán una moneda de cambio para ganar al luchar contra el enemigo. Son todas las sabías y divinas artes marciales de Naruto-sama, lo que le da espacio para jugar abajo. Orochimaru negó con la cabeza modestamente. A lo largo de los años ha sentido verdadera alegría en los proyectos de investigación científica. La investigación debe ser moderada sobre el tema de la vida eterna, te daré la respuesta en el futuro, prepárate bien, la guerra comenzará. Su línea de montaje va a producir en más a lo que usted dice. Trabajaste duro. Dejando a Orochimaru con la espalda apoyada, Fukian salió del laboratorio satisfecho. Los talentos siempre tendrán sus propios puntos brillantes. No había nada de malo en la elección dada al escenario de la gran píldora de la serpiente. Por la tarde, la nueva generación de las élites de Konoha que recibieron la noticia de Fukian se reunieron en la sala de conferencias. Después de cinco años de entrenamiento ultra intenso, su eficacia y espíritu de combate alcanzaron su punto máximo. Mirar alrededor. En este momento, Konoha está lleno de talentos y tiene la vergüenza de las tres generaciones de Okage en el libro original cuando no se enfrentaban debajo de él. Sin susurrar, esperaron tranquilamente en la sala de conferencias la sombra de fuego perfecta en sus corazones. Naruto-sama. De repente, una figura apareció en la sala de conferencias. Fukian, vestido de uniforme, se sentó lentamente. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web. Tinyurl.com weblink chicos, se acerca la guerra. Esta vez quiero conquistar esta tierra por completo. Como puedes ver, hay cuatro enemigos en total, pero no necesitas entrar en pánico, solo sigue mis pasos. Somos invencibles por delante. Parafraseando a Landa, Fukian tomó el caso. Voy a cumplir cuatro. Es simplemente muy arrogante. En este momento, en el mundo ninja, las principales aldeas ninja están observando qué sucederán en Konoha y la villa ninja de arena, y también comenzaron a prepararse cuando olieron levemente el olor de la guerra. Pero a Fukian claramente no le gusta esta etapa de gestación. Haz una declaración delante de todos. Konoha, la guerra ha sido declarada. No había ninguna razón especial, solo porque la aldea Shinobi de la arena quería ingresar al territorio del país del fuego para encontrar las tres generaciones de sombras de viento, y luego Konoha tomó la iniciativa de declarar la guerra como si estuviera estimulada. Y, aún más excesivamente. La nueva generación del líder de Konoha, Uchiha Fuji, no solo está declarando la guerra a la aldea ninja de la arena, sino que también está declarando la guerra a las otras cuatro aldeas Shinobi. De hecho, cuando se enteraron de la noticia, las sombras de las principales aldeas ninja quedaron estupefactas. Tenían en mente que un día atacarían Konoha al mismo tiempo y comenzarían una guerra. Pero en ese momento, la iniciativa estaba en sus manos, pero Konoha tomó la iniciativa de declarar la guerra. Él quiere una docena de cuatro. Lo estás escuchando en novelas ni una mirada orgullosa es incluso más arrogante que la de Uchiha en aquel entonces. Durante un tiempo, el mundo ninja estuvo lleno de discusiones. Básicamente, nadie es optimista sobre Konoha. Incluso hay muchas personas que piensan que Uchiha Fujiyan está loco, hinchado y quiere usar el poder de una aldea para aplastar todo el mundo ninja. Eso es imposible. ¿Sabes lo fuerte que era Konoha en esa época, en los primeros días de Konoha? El clan Uchiha, el clan Senju es fuerte y próspero. El dios ninja entre Uchiha y Senju están ambos en Konoha, ninguno de ellos ha logrado esta hazaña, ¿cómo puede un joven alcanzar esa altura? Konoha, al parecer, quedaría completamente enterrada en manos de ese joven debido a su estúpida decisión. Eso es seguro. Ellos creen firmemente en ello. Se dice que se avecina una guerra. Después de la declaración de guerra, Konoha ya había comenzado a reunir tropas. La aldea San Shinobu no está dispuesta a estar sola, y el agente Wind Shadow lidera personalmente al equipo para salir de la tierra del viento. La gran guerra es inminente. Capítulo 90 Onoha declaró la guerra. Al mismo tiempo, se declaró la guerra a la aldea Wujin, la aldea San Shinobi, la aldea Yangjin y la aldea Yunjin. Justo cuando las sombras de las cuatro grandes aldeas ninja pensaron que Fukian definitivamente no atacaría fácilmente, ya había reunido sus tropas. Kim Ushuomao fue el primer pionero y lideró a 5.000 ninjas para atacar la aldea Yunjin. El clan Senju liderado por los tres ninjas y la puerta de agua de viento y olas, más la segunda fuerza de ninjas de élite, mataron directamente a la aldea Iwain. Los clanes Uchiha y Hinata, además de las tres principales familias secretas de la mariposa cerdo-ciervo, se dirigieron al país del agua. En cuanto a la aldea ninja de arena, es Fukian quien se ocupa del problema solo. Un hombre y una bestia se embarcaron en un viaje. En cuanto a Konoha, poseía la técnica del dios del trueno volador y no tenía miedo de que alguien atacara su cuartel general. Mientras esté vivo, puede regresar directamente a la aldea en un corto periodo de tiempo y no hay gran problema. Parece que sabe que puede jugar con un cuchillo. En el camino, los nueve lamas estaban un poco emocionados, charlando vigorosamente bajo el mando de Fukian. Hablando del jefe, tus ojos ya están al mismo nivel que los Uchiha, ¿verdad? Sintiendo el aura aterradora del hombre en su cuerpo, los nueve lamas preguntaron con cautela. Bueno, en realidad no lo es, después de todo, él ya tiene ojos de reencarnación ahora. Acostado sobre el cuerpo del dragón de nueve colas, Fukian bostezó. El ojo de la reencarnación, los ojos del anciano, los nueve lamas quedaron atónitos. Sí, es el ojo de la reencarnación, quiero llegar a ese nivel, todavía hay cierta distancia. Después de cinco años de entrenamiento en la tarea principal, no sólo la fuerza general de Konoha ha aumentado a varios niveles, sino que el beneficiario final de la misión es Fukian, quien es el ganador en la vida. En los últimos cinco años, su fuerza no ha dejado de crecer. Y también es el tipo de dominio cruzado a gran escala, cada día que el ninja complete la tarea de cultivo, obtendrá el doble de recompensa. Ya sean artes físicas, artes de ilusión o ninjutsu, no se pueden comparar con lo que hacía hace cinco años. Lo más importante es que descubre que la gente del clan Uchiha, si abren los ojos durante la misión, recibirá un nuevo tipo de recompensa. Progreso del linaje Indra. La aparición de esta cosa mejoró en gran medida y directamente el poder de la pupila de Fukian. Sus ojos han evolucionado de nuevo. Chakra del ojo caleidoscopio eterno. Susanoo completo. Clase super sombra. Realmente puede afectar el poder de ganar una guerra. Esta es también la razón por la que se atrevió a enfrentarse Sol o a la villa ninja de la arena. La última vez, fue porque las nueve colas se lo dieron, y ahora, incluso si no confiaba en las nueve colas, no tenía miedo de los ninjas de la aldea ninja de arena, e incluso tenía la confianza para matar directamente en la puerta de la aldea ninja de arena. Sin embargo, el nueve colas quiere jugar con cuchillos y tener muchas oportunidades. Las mascotas son para jugar. La frontera de Sand Ninja Villaje todavía está llena de arena amarilla. Esta atmósfera abrasadora es difícil de aceptar. La tierra del viento originalmente era extremadamente árida y solo unas pocas minas dependían del desarrollo. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web, tingural.com weblink pero para Fukian, esta es una garantía que espera ser descubierta. Un tesoro en el desierto. La aldea Shinobi de la arena no se utilizará de forma racional, y es simplemente un desperdicio confiar solo en las tareas de la aldea y los fondos que controlan el país del viento. Al detenerse, el grupo de avanzada de la villa Sand Shinobu estaba frente a él. Fukian ya ha visto a la persona que lidera el equipo. Cuatro generaciones de Wind Shadow Lugosha, después de quitarse el título de Wind Shadow en funciones, parece tener un escenario ilimitado. Eres el ocaje de tercera generación de Konoha, Uchiha Fuki. Los dos ejércitos se enfrentaron, y aunque solo había una persona frente a ellos, Lugosha también se respetaron mutuamente. ¿Quieres pelear contra la élite de mi villa ninja de arena con una sola persona? Es solo que lo que dijo refleja su estupidez. Chiyo a su lado estaba un poco incapaz de soportarlo. ¿O crees que confiando en el poder de las nueve colas, no puedes ponerme en tus ojos? Lugosha continuó. La bestia con cola, esa cosa, Sand Ninja Village también la tiene, esta sombra de viento a menudo suprime una cola en la aldea, ¿qué tal las nueve colas en comparación con una cola? En la obra original, Lugosha de hecho puede reprimir una grulla de una cola. Es solo que no es que los ricos y fuertes no puedan mirar la cola, y la bestia con cola que se debería decir no puede ser ignorada allí. Pero el chakra de cola es un poco difícil de poner en el jade de la bestia de cola, y no es sorprendente que esté suprimido. La diferencia entre el nueve colas y el una cola no es una estrella y media. Es solo que los nueve colas no saben mucho sobre el uso del chakra y necesitan un propietario calificado. Chico, comparas al tío Ben con ese tanuki apestoso. Los nueve lamas estaban enojados, tenía una mala relación con Ichigo, eso era algo que las bestias con cola sabían, y peleaban sin verse, pero básicamente nunca perdían. Jefe, él. ¿Eh? ¿Por qué debería hacerlo? Lugosha dijo con desdén. Bestias con cola, eso es todo. Si las nueve colas son lo suficientemente fuertes, ¿por qué Konoha no ha enviado la fuerza del pilar de las nueve colas al campo de batalla como poder de combate desde la primera guerra mundial ninja? No entendía que la fuerza del pilar humano era la fuerza del pilar humano, y otra cosa era poder usar el poder de la bestia con cola. Fukian negó con la cabeza y el chakra de su cuerpo se puso furioso. Cuando abrió los ojos nuevamente, el patrón de Shuriken de seis estrellas en el interior hizo que la gente no se atreviera a mirarlo directamente. Solo por estos ojos. Solo por esta virtud, este Susanoo completo. Aviones. Los huesos se estiraron y la susa dorada pudo elevarse, y con las fluctuaciones de chakra, toda la tierra comenzó a temblar. Jefe. Yo, yo. Señalándose con su pata, el nueve colas gritó emocionado. Quiere jugar con un cuchillo, lleva medio día esperando. Primero mataré a algunas personas, puedes jugar más tarde, no te preocupes. De pie en medio de su sano, Tomijo miró a los ninjas de la aldea ninja de arena que se encontraban debajo. Todos estos son puntos de misión vivientes. Capítulo 91 Cuando el cuerpo completo de Susanoo fue exhibido frente a todos los ninjas en la villa ninja de arena. La desesperación empezó a extenderse. ¿Qué es esto? El poder no existe en absoluto en una sola dimensión. Un monstruo de nueve colas más un monstruo y cómo luchar y en el campo, muchos shinobu que escaparon de Fukian la última vez sacudieron la cabeza y dejaron débilmente las armas en sus manos. Aunque sentí que esta vez todavía era un fiasco, esta vez el hombre se volvió aún más aterrador. No te hagas el tonto, esa cosa parece poderosa, en realidad es una almohada bordada. Créeme, bajo mi oro de placer, esa cosa es vulnerable. No sé de dónde venía la confianza de Ludo Sha y le daba vergüenza decir algo así. Por el contrario, Chiyotou, que originalmente salió con el ejército, huyó con sus tropas sin mirar atrás. A través del último enfrentamiento, Chiyo comprendió muy bien lo poderoso que era el monstruo gigante. Y fue aún más exagerado que la última vez, esta vez, la cosa realmente se puso una armadura, le crecieron alas y, a una altura de cientos de metros, el poder que emanaba sólo del sable de luz chakra era aterrador. ¿Almohadas bordadas? ¿Eres ciego? Chiyo lucha por huir hacia atrás, preocupada por el futuro de la aldea Shinobi. Obviamente, a diferencia de la última vez que quiso vengar a su hijo y a su nuera, después de ver el rico y poderoso poder de combate terrorista, también hizo todo lo posible para evitar que Ludo Sha iniciara una guerra. Desafortunadamente, Ludo Sha, quien ya controlaba la tierra del viento y mató al Daimyo, se ha hinchado, pensando que es invencible en el mundo. Provocar a ese hombre es buscar la muerte. Entierro bajo tormenta de arena. Controlando el oro de placer, Ludo Sha en realidad intentó controlar los pasos de su sano con esa cosa. Resulta que su fuerza es incluso peor que la de las hormigas. Cuando el sable de luz chakra era completamente capaz de aplastar, el sonido de las indicaciones en sus oídos hizo que Fukian se sintiera renovado. Son todos puntos de misión. Para el plan de misión de 5 años para la mejora general de Konoha, ya no tiene muchos puntos de misión residuales. Y esta guerra requiere su sistema de misión de nivel divino. Las vidas en la aldea San Shinobu son el mejor complemento de puntos de misión. Bueno, date prisa. El sistema programa misiones automáticamente y apunta a todos los ninjas enemigos participantes, excepto a San Ninja Villaje. Golpea con la mano 30.000 veces. Dijo tranquilamente su propósito, rico y fuerte. Como iniciador de esta guerra, ya lo ha obtenido del sistema. Él es el OKG, que indirectamente deja que sus subordinados maten a la persona correcta y también ganará algunos puntos de misión. Deje que los otros ninjas de la aldea ninja, sean demasiado débiles para ser asesinados, aún tengan una relación con él y también obtendrán puntos de misión. Reciclar es bastante cómodo. Quería terminar esta guerra pronto y conquistar este mundo por completo. Luego se concentró en tratar con la familia Otsuki. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web, tinjurl.com weblink eso es lo que él piensa. La matanza continúa. En el momento del intercambio, Luosha comprendió completamente la brecha entre él y Fukian. El furioso Susanoo ha dejado a la gente sin poder resistirse. Jefe, jefe. Cuando Fukian estaba a punto de matar, los nueve lamas, que habían estado esperando durante mucho tiempo, corrieron como un husky con la lengua afuera y se señalaron a sí mismos. Quiere jugar con cuchillos. Llevo medio día esperando. Como desees. Rugido. El poder del nueve colas más las bendiciones de Susanoo, y el nueve colas con armadura y portando un cuchillo se ven tan aterradores. Sigue siendo un solo hombre y una sola bestia, y es más aterrador que el poder de hace unos años. No había forma de que la villa San Shinobu pudiera detenerlos. Los ninjas solo tenían un pensamiento en sus mentes. Escapar. Matando todo el tiempo, los pasos de Fukian nunca se detuvieron, persiguiendo y matando a los ninjas de San Ninja Village y dirigiéndose directamente a la guarida de cada uno. Por fin un rival decente. Controlando la pretensión de su sano, Fukian miró al anciano que salió del paso frente a él con una expresión indiferente. La primera generación de la aldea Shinobi, Ichio Renzuli, ese viejo monje que dividió bendiciones. Tiene el olor de un tanuki apestoso. Los nueve lamas dijeron con sospecha. No quiero hablar con este anciano, simplemente deja que Shou salga. Fukian bostezó, todos mataron en la puerta de la villa ninja de arena, y era normal que este anciano saliera. La bestia con cola siempre ha sido considerada como la última arma definitiva para proteger la aldea. Es solo que la cosa que fue limpiada por las sombras del viento del pasado es adecuada, y obviamente no tiene efectividad en el combate. El poder del alumno estalló, y antes de que pudiera dividir la bendición y escapar, la ilusión rica y poderosa ya se había lanzado. Con su poder de pupila, intentar controlar a Ichigo es simplemente como jugar. Es realmente este tanuki apestoso. Los nueve lamas hicieron pucheros, bastante desdeñosos. Oye, el otro lado todavía está sellado? A los tsundereles gusta, aunque para los humanos es lo mismo que para un perro, pero pasivo como un perro y activo como un perro no son lo mismo. Uno está dispuesto, el otro es manipulado a la fuerza, puede ser lo mismo? Eres realmente indisciplinado. Shouzuru se tiró un pedo con desdén, soplando un torbellino que ahogó a Chiyo en la distancia haciéndole orinar un par de pantalones. Ella se dio la vuelta y corrió directamente cuando vio a Fukian, por lo que la velocidad de regreso a la aldea fue relativamente rápida, y en cuanto a Wind Shadow, fue cortada directamente por Uchiha Fukian y resultó gravemente herida y todavía está en coma. No hay manera, ella solo puede soltar una cola y querer resistirse. Pero no importa cómo lo mires, el poder de Ichiyo y nueve colas no está en la misma dimensión. Todavía es ese olor. Los nueve lamas se taparon la nariz con cierto disgusto. Capítulo 92 La gran guerra está a punto de comenzar. Fuchio SHM miró en dirección a la aldea Shinobi y habló lentamente. Chiyo, sé que estás allí. La fuerza de Ludo ya no puede atrapar el pedo del nueve colas. No diré nada más, hay tres puntos, os lo dejaré claro antes de la guerra. Controlando las nueve colas, caminó hacia Shoué paso a paso y los ojos de Fukian estaban tranquilos. Primero, la derrotada aldea Shinobi de la arena le dará la mitad del país del viento a Konoha, escuchen, está asignada a Konoha, no al país del fuego. En segundo lugar, a partir de ahora, la aldea San Shinobu se inclina ante Konoha y le rinde tributo cada año. En tercer lugar, todos los funcionarios de alto nivel de la aldea ninja de arena decidieron que si querían que Konoha pidiera instrucciones, Konoha tenía el poder de vida o muerte en la aldea ninja de arena. No te apresures a refutar, si aceptas en nombre de la sombra del viento ahora, el precio que pagarás es sólo una cola, si aceptas pasivamente por un tiempo, me temo que tu sand ninja villaje será destruida. Sosteniendo sus hombros, Fukian en este momento no tenía intención de bromear en absoluto. De acuerdo, él puede darse la vuelta. No estar de acuerdo, obligarte a estar de acuerdo y pagar un precio mucho más alto que el que pagas ahora. Imposible. Chiyo rugió en la distancia. Reparaciones por la cesión de tierras? Subordinación? Desde la antigüedad no existen tales reglas. La aldea Shinobi de la arena acaba de apoderarse de la tierra del viento y toda la aldea Shinobi ha recibido muchos recursos para el desarrollo y todo se está desarrollando en una dirección positiva. Si no fuera porque Ludosha tuvo que atacar Konoya, tenía la confianza para tomar la aldea Shinobi y volverse fuerte nuevamente. Uchiha es rico y fuerte, ¿es posible que quieras provocar un cambio en todo el mundo ninja? Como si viera la ambición de Fukian, Chiyo preguntó con los dientes apretados. Oh, ya puedes descubrirlo con éxito, ah, has crecido, Chiyo ya no es la que solo sabe usar calabazas, has crecido, estoy muy gratificado. Fukian dijo con una leve sonrisa. Incluso si la aldea ninja de la arena está de acuerdo, las otras aldeas Shinobi no se quedarán de brazos cruzados. Chiyo estaba furiosa. Las llamadas reglas son para aquellos que no pueden sobrevivir sin seguirlas, y soy yo quien hace las nuevas reglas. Tomijo levantó lentamente el sable de luz chakra de Susano. Uchiha es rico y fuerte, pagarás el precio. Chiyo apretó los puños de mala gana, y ante el poder absoluto, solo estaba confundida. Te aconsejo que no hables con demasiada arrogancia, eso solo revelará tu debilidad. No volví a hacer ninguna mierda. Los ricos y poderosos que desencadenaron esta guerra, ¿cómo hacerlo después de que es temprano? Él hace cosas y nunca necesita que otros le ordenen nada. El poder de las nueve colas se transmitió continuamente al sable de luz y todos los sables de luz de las nueve colas originales se concentraron en uno. La espada que destruye el cielo todavía se está acumulando. Más adelante, el cuerpo de Showe comenzó a temblar. De repente descubrió que no le tenía miedo a una sola cola de nueve colas, aunque no podía ser derrotado, pero no moriría. Pero por encima de esa espada, sintió el aliento de la destrucción. Lea más novelas gratis en nuestro sitio web. Tinyurul.com weblink aumentó diez veces mayor. Aún había más desesperación por delante, cuando el enorme sable de luz de chakra se hizo más grande nuevamente, el aura aterradora que cubría el cielo barrió los corazones de todos. Una de las técnicas de pupila más ricas y fuertes. Aumento de potencia. Con el poder de pupila y el chakra actuales de Fukian, solo puede aumentar diez veces, y más arriba, tendrá una carga en su cuerpo. Pero Rawa es así, y bastante aterrador. Él creía que mientras esta espada cayera, la aldea ninja de arena se convertiría en dos mitades. Desesperación. Difundir de nuevo. Más desesperado que antes. Porque esta vez, los ninjas no pueden retirarse, es el hogar lo que tienen que proteger. Pero ¿cómo podrán resistirse a este poder? Mucha gente miró a Chi y yo. En ese momento, la presión a la que se resistía la dejó sin aliento. Subordinado y subordinado a Konoha desde entonces, ella no está dispuesta, no puede ser considerada una pecadora en la aldea ninja de arena. Anciano Chi y yo, o de lo contrario, pongámonos de acuerdo, si cortan esa cosa, todo desaparecerá, dejando la aldea, todavía tenemos la esperanza de dar la vuelta en el futuro. En ese momento, una mujer de unos 16 o 17 años caminaba a su lado. Medias moradas, cabello naranja, delicada cara de semilla de melón. Ella es la heroína de la aldea Shinobi. El propietario del límite de sucesión de sangre ardiente, Iekan. Entonces, ¿estás dispuesto a asumir la acusación de traicionar al pueblo? Chi y yo sonrió amargamente, ya había fallado una vez, si ella cargaba con esta responsabilidad, ¿qué pensarían de ella los ninjas de la aldea Shinobi? Por el bien del pueblo, lo hago. Iekan asintió pesadamente y luego caminó hacia Uchi a Fukian. Prometemos tus condiciones, por favor detén tu ataque. ¿Sólo ahora lo prometieron? Fukian se burló. Lo estás escuchando en novelas ni lo siento, es tarde. Podía efectivamente retractarse de su ataque, pero no quería hacerlo. El servilismo en los huesos de estas personas les hará obedecer, pero también resistirán. Nunca se rendirán por completo sin pagar un alto precio. El sable de luz chakra cortó aturdido, cuando el furioso chakra cortó la aldea ninja de arena. El mundo cayó en un breve silencio. Las condiciones siguen siendo las tres que mencioné y te estoy esperando en Konoha. Recibido, dar la vuelta. Con la marcha de los pasos de Fukian, detrás de él, una violenta explosión dejó los oídos de la gente instantáneamente sordos. Destrucción, ven. La parte de atrás de la simulación Susanoo congeló la partida. Aldea Shinobi de arena, destrucción completa. Capítulo 93 Realmente tenemos que llegar a un acuerdo con él. Y Ekan miró el desastre con una mirada melancólica. Ahora el mundo frente a ella ha sido destruido durante mucho tiempo, con paredes rotas y cadáveres por todas partes. Junto con las fluctuaciones de energía dejadas por la tormenta de chakra, se sentía desesperada. La fuerza de la espada del oponente puede destruir toda la aldea. Los recursos por los que habían trabajado tan duro ahora fueron destruidos. ¿Qué más podemos hacer si no nos comprometemos? ¿De verdad quieres que todos perezcamos? Las lágrimas cayeron de las comisuras de los ojos de Iekan. En ese momento, en su extremo dolor e ira, había olvidado cómo llorar y sólo podía dejar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Al mirar los restos en el suelo, se quedó sin palabras. El poder de esa espada dejó una profunda marca en su corazón. No tenemos forma de resistirle, el pueblo ya está en llamas. Ya no podemos permitir que nuestras otras fuerzas sean destruidas junto con él, por lo que sólo podemos hacer concesiones. Habiendo dicho esto, se sentó desplomada en el suelo y perdió la cabeza por un momento. Alguien le preguntaba preocupada, pero ella no se dio cuenta y no tenía forma de responder. Todo el mundo se siente muy pesado ahora y todo el mundo sabe que deben llegar a un acuerdo, lo que significa su fracaso. Al final será una broma. Y después de matar tantas vidas, el instigador se fue zanfarroneando. Fukian se fue, sabiendo que estas personas inevitablemente se comprometerían. No podían permitirse el lujo de la destrucción de toda su aldea. Al mismo tiempo, también deben saber que no pueden ser el oponente de Fukian en absoluto. En el momento en que se blandió el sable de luz de chakra, Fukian había dejado una impresión indeleble en sus corazones. Este es un poder gobernante profundamente arraigado y una sonrisa apareció en sus labios. Estos muchachos solo necesitan estar bajo cierta presión para tomar las decisiones correctas. Es obvio que ahora han aprendido a bajar la cabeza en los momentos críticos, en lugar de mantenerla en alto y dejar que otros los corten con sus espadas. Creía que la otra parte enviaría pronto a alguien a negociar. Efectivamente, cuando Fukian regresó a casa, alguien llamó a la puerta poco después. Fukian abrió la puerta y fue Iekan quien llamó a la puerta. ¿Qué? ¿Ya lo has descubierto? Fukian sabía lo que estaba preguntando y vio la mirada devastada de Iekan. Sabía que debían haber sido incapaces de soportar el golpe y comencé a llegar a un acuerdo. Pero lo que tiene que hacer ahora no es solo obligarlos a transigir, sino también asestarles un duro golpe a sus espíritus. Que no tengan intención de resistir. Aunque estas personas son muy sérviles, también desarrollarán una mentalidad rebelde cuando sean reprimidas al extremo. Lo que Fukian tiene que hacer ahora es erradicar por completo su resistencia. Solo así podrán obedecer completamente. Iekan apretó los puños y miró a Chongkian. Fue precisamente gracias a este tipo que la aldea por la que trabajaron tan duro para capturar fue destruida. Pero también sabía que incluso si se desahogaba la ira, sería inútil. Todos sufrirán un duro golpe si Fukian hace un movimiento. Y ahora ya no puede soportar que otro pueblo sea golpeado así. No pueden darse el lujo de perder. Así es, solo estoy aquí para decirle que aceptamos las tres solicitudes que hizo. Pero hay una cosa que espero que pueda hacer. Iekan miró a Fukian a los ojos. Estaba muy enojada y poco dispuesta al mismo tiempo. Fukian miró ligeramente a la otra parte, sacudió la cabeza y dijo. No, no estás calificado para negociar los términos conmigo. Debes aceptar estas tres demandas. De lo contrario, la verdadera destrucción seguirá en la tienda. No aceptaré ninguna de sus condiciones. Como alguien que quiere convertirlos en polvo, es absolutamente imposible para Fukian darles la oportunidad de regresar. Nunca se les dejaría ni siquiera la más mínima oportunidad. Cuando Iekan escuchó esto, su rostro se puso pálido. Sabía que Fukian los reprimiría con fuerza esta vez y que nunca podrían recuperarse ante golpe. Apretó los puños y sus uñas estaban profundamente incrustadas en su carne, pero no lo notó. Eso es estar adormecido por la ira. Ella miró a Fukian. Pero hemos llegado a un compromiso. ¿Por qué no podemos poner condiciones? Estuve de acuerdo con tus tres solicitudes, lo cual es bueno para ti. Sin embargo, las condiciones que propusimos son sólo para recuperar una cierta cantidad de nuestras pérdidas, lo que no tendrá ningún impacto en usted. Fukian sacudió ligeramente la cabeza. Nunca aceptaré ninguna de tus condiciones. Por favor, abandona esto. Debes cumplir las tres exigencias que te he hecho, de lo contrario, ¿sabes lo que te haré? Los puños de Iekan se cerraron, se abrieron y se volvieron a cerrar. Ella especialmente quería matar al tipo frente a ella. Pero sabía que su fuerza era imposible para derrotar a Fukian. Finalmente ella dio un paso atrás. En ese caso, aceptaré otra condición para usted. Sabía que no logró convencer a Fukian, por lo que definitivamente Iekan la culparía después de su regreso. Capítulo 94. Pero ahora que han sucedido cosas, también sabe que Fukian no se comprometerá tan fácilmente. Y si Fukian cambia de opinión y le impone más condiciones, es posible que no puedan soportarlo aún más. Creo que algún día pagarás el precio. Iekan miró fijamente a Fukian con fiereza y finalmente se dio la vuelta y se preparó para irse. Sin embargo, Fukian la detuvo. Espera un minuto, ya terminé. Iekan se detuvo sorprendido y miró a Fukian con algunas dudas. No sé por qué Fukian la detuvo. Dijo Fukian con calma. Tu actitud en este momento no parecía que estuvieras tratando de comprometerte. Como si quisieras comerme, estoy muy descontento con tu actitud. Tu actitud poco sincera demuestra que definitivamente te arrepentirás en el futuro. Iekan quedó atónita. Nunca esperó que Fukian dijera tal cosa. ¿Qué quieres? Dijo Iekan palabra por palabra. 06. Fukian sabe que estos tipos aún no se han rendido por completo. Al mismo tiempo, también sabía que para que estas personas se rindieran por completo, su corazón rebelde debía resolverse fundamentalmente. Especialmente la mujer frente a mí, parece ser más difícil de domesticar que otras. Aunque sé que estos tipos siempre buscan maximizar sus intereses. Sin embargo, cuando se trata de perseguir intereses, siempre son como hormigas reunidas unas hacia otras. Dijo Fukian con calma. Mis requisitos no son altos. Necesito una parte de tus ingresos en la aldea. Cuando Iekan escuchó esto, sus ojos se abrieron como platos. Los ingresos de la aldea representaban una gran parte. Y esta parte del dinero siempre se ha dividido en partes iguales entre la gente del pueblo. Se puede considerar que reunirlos maximiza las ganancias. Si Fukian abandonara esta parte, toda la aldea tendría poco que ganar. Dijo ella, sacudiendo la cabeza. No, es imposible. Esta parte de las ganancias nunca caerá en tus manos. Fukian sonrió. Entonces no hay forma de hablar de eso. Después de decir eso, se tuvo inmediatamente. Sabía que Iekan no podía tomar ninguna decisión y que tenía que regresar e informar a otras personas sobre este asunto. Entonces Fukian esperaba que Iekan no lo dejara irse fácilmente. Lo que está en juego son las vidas de todo su pueblo. Sabes que no puedo tomar ninguna decisión sobre este asunto. Permíteme regresar e informar a otras personas antes de poder darte una respuesta. Fukian asintió y dijo No hay problema soy una persona razonable así que te daré tres días. Si no puedes darme una respuesta satisfactoria dentro de tres días iré a tu aldea y te pediré una explicación. Después de eso se echó a reír. Iekan regresó con el corazón apesadumbrado. Fukian miró la espalda de Iekan y sus ojos gradualmente se volvieron fríos. Este grupo de personas no es tan fácil de domesticar como se imagina. Y sabe que si quiere que estas personas le generen ganancias debe entregarse por completo a él. Y ella se lo dio de buena gana. Si confía en este método es posible que no pueda maximizar sus ganancias. Sin embargo Fukian también sabía que su tiempo era limitado y que no podía planificar las cosas lentamente. Luego deja que estas personas se sometan a él. ¿Realmente vale la pena hacer esto? Se preguntó Fukian y luego se rió de sí mismo. Caminó lentamente hasta su habitación se sentó y miró el paisaje circundante. Aunque había hecho tanto su estado de ánimo nunca mejoró. No sé por qué aunque todo parece ir por el camino que él planeó yo voy avanzando perfectamente. Pero si sólo hay una desviación todos los planes anteriores se arruinarán. Ahora parece que todo va bien pero Fukian parece un poco nervioso. Quizás realmente obedezcan en el último momento. Y Cam volvió al día siguiente tenía los ojos un poco rojos. Miró a Fukian y dijo impotente acepto tu solicitud y puedo darte el 20% de los ingresos del pueblo. Pero aparte de eso no podemos aceptar ninguna de sus solicitudes. Fukian no habló pero miró a Yekan en silencio. Esa mirada en sus ojos hizo que Yekan se sintiera un poco asustada así que preguntó fingiendo estar tranquila. ¿Tienes algo más que pedir? Fukian negó con la cabeza y dijo No hay requisitos por el momento. Estoy muy satisfecho con su comportamiento actual. Después pero en ese momento ya no se atrevía a mostrar ningún enojo. Sabía que una vez que mostrara enojo Fukian podría aprovecharlo. Pregúntales nuevamente por más. Y su aldea quiere alimentar a tanta gente y no hay capacidad adicional para proporcionar estos recursos. Fukian regresó a la habitación satisfecho. Todo salió tan bien que no pudo evitar querer chasquear los dedos. Con propiedad y todo pero su estado de ánimo en ese momento era completamente diferente al anterior. Efectivamente algunos de los recursos no tardaron en enviarse a Fukian. Bajo la supresión de la fuerza estas personas no tenían ninguna intención de resistir en absoluto. Al menos hasta ahora Fukian puede ver el miedo en sus ojos. Quizás esta sea la vida que quiero. Dijo Fukian con una sonrisa. Después de eso, Fukian y Ninja trazaron una línea clara. Deja de hacer las cosas que hacías antes y piensa en vivir una buena vida. Todavía puedes vivir una vida diferente en este mundo. Fin de la novela Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a